Verde con el rango mismo de tristezas y lágrimas No me queda más Perdóname en mi derrota y brindarte felicidad No me queda más Si tu madre soy sería un marido sin vida Y eso que es tu nuevo amor Lo que eres, lo que dices Que nunca me sorprende Más dulce recuerdo de mi vida Y en mi esperanza Si tu amor no le había nada Si un día me quedara Si un día me quedara una emoción Y en mi esperanza mi corazón Y en mi esperanza mi corazón Y en mi esperanza me enamoraba Totalmente y mi buena No me importa Pero si tuve mi amor Por mi parte lo he sido El más grande mi amor Y aunque siempre me doy Es para mí Y me quedara más ¡Aquí todos! ¡Aquí todos!